Los 10 mejores peloteros en el béisbol de grandes ligas para la temporada 2024, según el Top 100 MLB Players de MLB Network. Nos vamos con la posición número 10, que es para Julio Rodríguez, novato del año 2022. En su segunda temporada tuvo que lidiar con lo que muchos llaman el maleficio del segundo año y tras empezar muy lento en la primera mitad, metió toda la carne en el asador luego del partido de estrellas, conectando 19 cuadrangulares y 15 robos en esa segunda mitad. Primer jugador en robarse más de 25 bases y conectar más de 25 honrores en sus dos primeras temporadas. Se unió al club 30-30 al terminar con 32 cuadrangulares y 37 bases robadas. Único miembro de este club que remolcó 100 carreras. En la posición número 9 tenemos a Gary Cole, una de las únicas cosas positivas que tuvo el equipo de los Yankees. Cole lideró la liga americana en porcentaje de carreras limpias con 2.63 y un whip de 0.98, el mejor en las mayores. Una temporada de más de 200 entradas lanzadas y por fin pudo hacerse con el premio Zion, aunque en una temporada no muy positiva para su equipo. Lo que sí es que este ha mostrado una vez más su valía seis veces All-Star. Y es el caballo que buscará llevar esa rotación de los Yankees a buen puerto en la temporada 2024. Jordan Álvarez ocupa la posición número 8 y este definitivamente es uno de los bateadores más aterradores en grandes ligas. El zurdo cubano, novato del año 2019. Muchos entienden que esta es una posición muy alta para ser un bateador designado. Lo que sí es que en sus cinco años en grandes ligas, este tiene un monstruoso OPS de 9.78. Y si la salud lo acompaña, podríamos estar seguros que puede firmar una de las temporadas históricas para bateador designado alguno. Terminó tercero en los votos al MVP en el 2022 y ya veremos lo que puede hacer en este 2024. La posición número 7 es para el nuevo Yankee, Juan Soto, quien devengará un sueldo de 31 millones de dólares luego de acordar con los Yankees y evitar el arbitraje. El récord para las mayores, bateador élite que se uniforma con su tercer equipo a la edad de 25 años. Soto ya ha sido bate de plata, campeón de bateo en el 2020 y la temporada pasada. Soplo 35 cuadrangulares, su marca personal y todo el mundo come ansias por ver lo que puede hacer este chico bateando junto a Aaron George y Giancarlos Stanton con los mulos del Bronx. El año pasado estuvo rankeado número 12 y ahora sube 5 posiciones para quedarse con la séptima posición. Nos vamos a la número 6. Cody Seager, el campeón mundial con los Rangers de Texas y un surestop élite definitivamente de Major League Baseball. En el 2023 tuvo una temporada de 33 cuadrangulares, su marca personal y batió 3.27 con 3.90 de porcentaje de envasarse y un slugging de 6.23. Todo esto en 119 partidos. El top 5 lo empieza Freddy Friedman y entramos aquí al dominio de los Dodgers. Friedman cerró tercero la competencia por el MVP en la Liga Nacional al batear para 3.31 de promedio con un porcentaje de envasarse de 4.10 y un slugging de 5.67. Lideró las mayores con 59 dobles, se quedó a 1. Solo de conectar 60 sería el primero desde 1936 y ya veremos lo que depara la temporada 2024 para Friedman. Sabiendo que ahora tienen esa alineación de los Dodgers a Shohei Otani. También obviamente donde está Mookie Betts. Los Dodgers el equipo a vencer en la Liga Nacional. La posición número 4 es para el fenómeno. Shohei Otani ahora con su nuevo equipo, los Dodgers de Los Ángeles. Y si este fue el MVP unánime en la Liga Americana, a pesar de tener una temporada de apenas 135 partidos. Pero todos sabemos que su dualidad, hacerlo bien tanto desde el montículo como a la ofensiva cuenta mucho. Ahora solo estará como bateador y lo que se estima es que precisamente al concentrarse solo en batear, pues podría tener unos números extraordinarios. 44 honrones conectó en el 2023, donde también se concentró en el picheo con una efectividad de 3.14 y una tasa de ponches de 31.4% en 23 aperturas. Y bueno, solo centrándose en batear ya veremos lo que puede hacer el fenómeno japonés. Entramos al top 3 y tenemos a Adam Judge, ganador del MVP en el 2022, luego de conectar 62 bambinazos y establecer un récord en la Liga Americana. Estuvo limitado en el 2023 por un ligamento roto que nos dejó con ganas de ver a toda capacidad al juez. Pero en el 2024 viene sano y estará también estrenando nueva posición. La posición es que con la llegada de Juan Soto, Judge estará en el jardín central y la verdad que este chico tiene todas las condiciones y seguro estará peleando el MVP en el 2024. La posición número 2 es para otro Dodger, Mookie Becks, que también estará estrenando posición nueva. Deja los jardines para internarse en la segunda base. Ya lo vimos brevemente en las paradas cortas, también intermedia. Pero ahora será su nueva posición oficial. Becks, uno de los jugadores más excitantes de MLB. Y la posición reinante. Bueno, si hablamos de situación, tenemos que hablar de Ronald Acuña Jr., MVP unánime en la Liga Nacional en el 2023. 23 con una temporada histórica. Primer miembro del club 40-70. Más de 40 honrones terminó con 41 y más de 70 bases robadas terminó con 73. Acuña sencillamente nos regaló una de las mejores temporadas a más vista para jugador alguno. Y nos deja con la duda si la volveremos a ver en el futuro inmediato. Las condiciones están ahí. Y Acuña se convierte en el primer venezolano en quedar número uno en este ranking. Así revisamos los mejores para el 2024. Si te gusta este video, compártelo. Suscríbete a nuestro canal. Dale a la campanita. Nos vemos en una próxima.